Bienvenidos, otra vez vamos a empezar a trabajar en la casa, bueno no tanto en la casa, mas que nada en el sumidero que estamos haciendo y ahorita les voy a mostrar. El sumidero esta ubicado a tras de la casa, y aqui estamos. Le pregunte a ver si pueden venir con la maquina, pero no esta alli, pero queda venir para aca. Pero vamos a ver si podemos salvar con la maquina, pero vamos a tener que mover esto, estas cosas. Para que entre. Vamos a quitar estas piedras de aqui, porque van a estorbar, la maquina las va a quitar para escarbar, y estas pedazos de madera también las vamos a quitar. Para que pueda entrar la maquina por aca, y darse la vuelta, y llegar al sumidero. Vamos a mover estas cosas de aqui, para que no estorben en el camino. Ok, ya esta cargada la carretilla, vamos a mover este, estos desperdicios de las vigas para ese rumbo alla. Y ahora vamos a mover estas tablas que estan estorbando alla por el sumidero, porque allí va a entrar la maquina para escarbar. Lo vamos a poner aca, en este monton que tenemos aqui. Aquí. Unos caracoles amontonados, estan muy bonitos cuando limpios sirven de decoraciones. Com un cuanto vamos ya de profundo, 70 centímetros y el sumidero va a ser de 2 metros y tenemos la carretera llena de tierra esto ya falta una asuntura de 2 metros 2 metros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos escarrando aquí. Ya seguimos escarbando y ya llevamos a una tierra blanca que es buena para hacerlos. Para ponerlo en el piso de cualquier cuarto o una cocina antes de poner el piso firme. Vamos a usar eso para una cocina del exterior que vamos a poner acá. Esa tierra que digo, vamos a apartarla y vamos a juntarla. Creo que ya vamos el metro cerrado. Falta un metro más. Ok, ya se terminó el día y ahorita vamos a ver lo que hicimos en el fumidero. Este, ya tengo el material ordenado, eso vamos a continuar mañana. Y ya vamos a cortar unos árboles que están estorrando aquí. Estos árboles los vamos a cortar porque aquí vamos a hacer una cocina afuera. Una cocina muy bonita que va a tener su lavamanos y una estufa de gas pero de exterior. Y aquí vamos a, aquí este es el fumidero donde estamos a, yo creo que ya vamos con un, ya vamos bastante profundo. Creo que ya vamos con más de las cinturas, con unos 40 pulgadas. Y mañana vamos a continuar esta tierra, la vamos a poner ahí, vamos a cortar estos árboles. Espero que hayan gustado el video, si les gustó el video dejen un like y nos vemos mañana.